Hola amigos, aquí Héctor Resident, de vuelta en otro nuevo vídeo Y bueno, tenía ilusión de hacer este vídeo Aparte que bueno, ahora empiezan a enseñar estas cosas de este mes Que he conseguido, bueno, un par de revistas, como la Playmania Que hay muchos que comentan mucho sobre la nueva PlayStation 5 Y unas cosas más Está muy bien, me gusta hacer comprar revistas de juegos Aparte que también he conseguido aquí, que no me acordaba Aquí tengo, suerte que ya Aquí tengo la guía del videojuego, por si acaso Que siempre está bien tenerla Amigos Y bueno, y compré otra revista interesante, que estaba muy bien Que es la... Retrogrammer Que comentan mucho sobre los juegos clásicos, ¿verdad? Lo retro Y como no, recuerdos de las 16 bits Que recuerdo también, disfrutad mucho con la Mega Drive y Super Nintendo Como un crío, vamos Y bueno, estas revistas No, no sé, no mis revistas Si alguno más se la he comprado, son muchos Algunos de vosotros Y bueno, y ya sé que No me he dado cuenta, pero Me estáis pidiendo vídeo, comentario Y me iría a hacer vídeos de comentarios De sobre algunos videojuegos No sobre algunos, pero poco a poco De casi todos los que puedan Como lo que hice en su día con Resident Evil De acuerdo Pero por aquí, por esto Tengo aquí también, y me gustaría hacer un vídeo Opinión, un vídeo comentario De este juego De Resident Evil Chronicles Que es un juego que solía jugar en Wii Y bueno Vamos a ir, espérate un momento Vale Perdón, me lo voy a ir diciendo Y bueno, haría un vídeo Opinión, un comentario De este juego, ¿vale? Que más o menos sale casi toda la saga De los videojuegos, ¿no? Desde el 1 Me parece que no sé si no me acuerdo muy bien Hasta, bueno, supongo que las crónicas de Wesker ¿No? Albert Wesker Que también sale Es un estilo de crónicas Que sale de Albert Wesker Aparte que sale Aquí el juego del 1 El 2 y el 3 Y luego sale Bueno, una historia aparte Que no concluía con la saga Que es que sale Chris y Jill, ¿no? En busca de Umbrella, ¿no? Para acabar con Umbrella En Atlántida O por ahí creo que era Algo así, no me acuerdo Pero bueno, por ahí Acaba la historia, ¿no? De este juego Luego está el 2 Que también lo tengo ahí Pero bueno, comeré un... Un vídeo comentario de este juego Opinión Y bueno, voy a enseñar más cositas Que tengo aquí, amigos Este vídeo Hace calor Paso que tengo que cerrar la ventana Porque hacía mucho ruido Y para que se escuche bien el vídeo Sabéis que tengo que cerrar Y bueno, conseguí una nueva figura De Predator Amigos Es otra nueva figura de Predator La figura original Que sale en Predator En la película de Predator De Arnold Schwarzenegger La primera Pero aquí Cosa que aquí Que en este Predator Se le puede quitar la máscara Y ponérsela Y ponerle la... La cara del monstruo También Cosa que la figura original La otra No le podía cambiar Pero aquí sí Porque... Aquí es como la película Es que es cuando se quita la máscara Y sale de la cara de la criatura ¿Verdad? Y bueno Me hacía ilusión enseñaros este Ver esta manerillosa figura ¿Sabéis? Claro, esta figura La figura original Que sale desde Predator Cuando Anu fue a ser de negra Y toda esta gente Que están en Vietnam ¿Verdad? Para saber lo que ha ocurrido Y allí Se dan cuenta Que está en una trampa La trampa del Predator ¿Verdad? En la cumbra Bueno Y bueno Ahora viene lo bueno Amigos Hay mucha luz ¿Verdad? Tenía que bajar un poquito Un momento Ahora si viene la luz Un poquito Vale, sí No es necesario Que baje un poco Voy a ver un poco la luz Y me da La imagen Se sale más ¿Sabéis? Ahora Y bueno amigos Aquí tengo El juego por fin Que ya lo prometí El T-Love of Us 2 Que ya mismo voy a estrenarlo De acuerdo Lo que pasa es que Tengo que subir varios vídeos hoy Y muchos vídeos No puedo subir tantos vídeos Bueno Subiré uno o cuantos De acuerdo Si es necesario Pero Verlos Y por favor Dale like ¿Vale? Porque si esperáis Que suban vídeos Dale Un buen like ¿Vale? Y pido más suscriptores ¿Vale amigos? Les quiero más gente Que me apoye a mi canal ¿De acuerdo? Que bueno Lleva mucho tiempo Pero bueno Que ánimo Y venga Que me apoyéis en mi canal También Mucha gente Que no estéis todavía suscritos ¿De acuerdo? Y bueno Nada que eso Porque subo aquí Videojuegos originales Y tú lo que puedas Subir Comentarios sobre películas Y bueno Este juego pues Es posible que los tiene ya hoy ¿Vale? Entre ellos mañana Ya veremos Subirá tiempo hoy Ya que tengo que subir Dive My Cry 2 Bueno Dive My Cry 2 Yo me lo pasé Creo que Dive My Cry 3 Por si os interesa ¿Vale? Haré un vídeo ahí También Y bueno Y bueno Estaba pensando ahora En una cosa Sí, sí Una cosa Que ahora Se me estaba olvidando Tengo el Telaf Osus El 1 Que me gustaría empezar Por el 1 Y luego por el 2 O posible que empiece Por el 2 Y luego empiece el 1 Si os salte En la traducción Veré el nuevo ¿De acuerdo? Pues empiece por el 2 Y luego por el 1 Si queréis Si os interesa mucho Ver este Ya que mucha gente Ya ha subido su canal Este juego Pues bueno Yo no he visto Ningún de sus vídeos Porque ni siquiera No me haría mucha gracia Ver el final de este juego Sabéis Y bueno El Telafogus Pues El otro juego Que os digo Si me dejáis Un menplis Que me haya ilusión Enseñaros el juego Va Es que no tenía mano Porque ya veis Que aquí tengo el 1 Que es una edición especial De completo suerte Esta es la 1 ¿Vale? Y aquí tengo la 2 ¿No? ¿Verdad? Y bueno Ya subí este juego Este es el Bueno El original De la Playstation 3 Cosa que también Lo tengo Remasterizado En la Playstation 4 Cosa que Mira La película Lo hemos conseguido En la Playstation 4 También Este juego Es la edición especial ¿Lo veis? Y esta es la parte de atrás También No se ve mucha luz Está bien Tiene su funda Aquí Es como una ¿Cómo se llama? Es como una cartera Que tiene dentro Y bueno ¿Y qué más cositas Voy a enseñar Aparte del juego El maravilloso juego Que más ilusión De haber obtenido Ya Me falta todavía El Final Fantasy El Daimare El juego Bueno Físico ¿Vale? No tengo En digital Ya lo sé Y creo que lo sabéis Porque yo he visto En mi canal Pero lo quiero tener En que sea edición especial Que es como La de 3 Tela Focus Que es como esta Edición especial De Daimare Más o menos Como así No se queda así Es poquito más pequeña Pero bueno Se ha dicho Que si no ha conseguido Porque me juego Normal Como este ¿Vale? Y ya está He visto La edición especial De este juego Pero no la conseguí Así que Más o más adelante Puede que Algo suba Lo consiga O no sé No creo Porque estos vuelan Van al vuelo Y desaparecen La edición especial Bueno ¿Qué voy a ver más Os voy a enseñar Tengo aquí El Goodment Otro maravilloso juego Un juego que me interesa Que ya tenía guardado Hace tiempo Y lo conseguí ayer Al final lo compré Goodment Me gustó interesante Está interesante Porque parece que vamos Más o menos Estilo de De estos De No sé Es japonés O algo así Parece Pero es interesante Uno lo he probado Creo que lo tengo que probar Y bueno Y aquí tengo Varias películas ¿Vale? Que ni siquiera Todavía he visto Pero ya Las he conseguido Algunas No todas Pero bueno Todavía tengo algunas De terror Un poco de todo ¿No? Como esta De Nosotros ¿Vale? Que aún no la he visto Que es un chesano En verla Una película De aquí Que es el DVD Sin abrir Que esta He visto todas Las películas De exorcismos ¿No? Exorcista Y esto He visto todas Menos esta Que creo que esta No la he visto todavía La de Grace De exorcismos De Grace ¿No? La prescripción De Grace No la he visto Yo no la he llegado A verlo todavía Hoy es que suele Que sea de las últimas Que salió Porque esta película Creo que es de Que ahora os lo digo Ah pues De esta 2014 O 2015 Es de 2015 Va pues no la he llegado A ver esta Mira por donde He visto todas Pero esta no la he llegado A ver Es otra nueva Pero que era de 2015 Creo esta película 14 o 15 Y por fin Tengo la Tercera película De Avengers Los Vengadores Infinite War Por fin Que aquí Bueno Esta es la tercera Que salió La última que ha salido De Avengers No Los Vengadores Por fin Hacía alusión De esta película Y Por último Una de las películas de terror Que es El Paso del Diablo Inspirada en Hechos Reales Que no me suena No me recuerdo Creo que es una película antigua Creo que la Daría años Que la voy a ver Esto a lo mejor Así que Bueno Es una película Que no sé Cuántos años De ahora No creo que sea de ahora No parece que sea De este año 2012 Esta película Bueno Pues me Afurdía con una Muy antigua Bueno Pues esto es todo Lo que he decidido Que enseñaros De momento Tengo dos vídeos Que hacer Dos o tres vídeos Aparte de Telapos U2 Porque se interesa Que suba primero el 2 ¿No? O el primero También podéis comentar Si queréis que empiece Por el primero O luego por el 2 Pero bueno Creo que os interesa más el 2 Porque ya cabe salir No cabe salir Pero bueno Yo he tratado En conseguirlo Una semanita Hay gente Que ya ha subido vídeos Porque lo han comprado Ya Lo han comprado antes Y han hecho vídeos Y explicando el final Y todo Cosa que no tenían Subiendo vídeos De este maravilloso juego Telapos U2 También Y bueno Yo subiré The MyCray 3 Ya que estoy Muy desesperado También ¿Qué pasa? Que en The MyCray 2 Estoy con Con la historia De Lucía Subí un vídeo Pero ya mientras Me iré Me iré Combinando con El The MyCray 3 ¿Vale? Así que Subiré un vídeo De The MyCray 3 Hoy Por empezar También Para que sea más Antetenido mi canal Para ver un poquito La cosa ¿Vale? Y si me da tiempo Pues haré el vídeo De De opinión Sobre este juego También Que hace tiempo Que me pedís Que no haga un vídeo De Vídeo comentario Vídeo de opinión Del juego O de películas También Que también Están mostrando El último Que hice De Vídeo comentario Fue de la película De 28 días después ¿Verdad? Sí Estuvo bastante bien Ese vídeo Bueno amigos Pues ya está Esto es todo Que os quería enseñar Cosa que no puedo hacer El vídeo muy largo Amigos Así que Vale Aparte que tengo que crear El vídeo Para que diga Guay esto Me gusta Quedarlo mejor Así Que no De esta manera Sabéis Nada Como ya en varios vídeos Os dejé Que bueno Que Ya Apuesto fuerte Por mil suscriptores Amigos Y por eso digo Que que os cuesta Suscribiros Y bueno Que cueste un poquito Subir a mil suscriptores Pero bueno Espero ver gente Que se suscriba Vale Quiero quedarme Sorprendido De que mucha gente Está suscribiendo Digo Hostia Me estáis sorprendiendo Vale Muy bien A que no digan Los mil suscriptores Todavía Vale ya lo entiendo Pero Me gustaría ver Como Como estáis interesados En mi canal Si es verdad Vale Y quiero ver Más suscriptores Vale Y Y ver que Mis vídeos Los habéis hecho a más gente De acuerdo Que parece que cuesta Subir de like Para arriba Y me gustaría Verlo a más gente Ya sé que mucha gente Estáis ajustando Ahí Que estáis colaborando Con mi canal Perdón Que me he equivocado Y muy bien Muchas gracias Y espero que os gusten Mis vídeos Cosa que los juegos Que de esto También los subo yo Son juegos que me gustan Los subo al canal Porque me hace ilusión También aparte Y ya has visto Lo tengo aquí Entre la Fox News 2 Y espero conseguir El nuevo Final Fantasy Remake ¿No? El 7 ¿Qué será? El 7 es No sé Es uno De los últimos Lo nuevo ¿No? Y bueno El By Mare Bueno Juego físico También espero Dome Dome Eternal Dome Eternal Sí Ese me falta todavía Tengo el otro El anterior Lo tengo Pero el Eternal No tengo Es otro juego nuevo Creo Y uno más Que se me escapa Que no sé cuál es el otro Hay más juegos Hay más juegos Que gustaría tener El Cyberpunk Que eso no lo había comentado Ni no lo había quedado Con este juego Pero es un juego Que estaba bien De ciencia ficción Y bueno ¿Y qué más puedo comentaros Entonces amigos Aquí voy a acabar ya el vídeo Porque Lo que os digo No puedo hacerlo muy largo Ya iré más adelante Iré Haciendo vídeos Comentarios De películas Y de juegos No sabéis Cosas Que valen la pena También Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo ¿Vale? No le hago mucho más A lo largo Pero espero que os guste Este vídeo ¿Vale? Te va a pedir la pena Hacerlo Y me hacía ilusión Ya por el nuevo juego De Cyberpunk 2 Así que ya está Aquí amigos Acaba el vídeo Dale un fuerte like A este vídeo Y nada Y espero a muchos más Suscriptores amigos Venga Nos vemos en el próximo vídeo Víctor Resident Víctor Resident Víctor Resident